La influencia de la compañía en la construcción de la personalidad El hombre es un ser social con su temperamento, vive en su sociedad, se influye por ella y se interactúa con la misma a través de sus peculiaridades personales que se distinguen de los demás. El trato social y la comparación tienen una influencia clara y activa en el pensamiento y el comportamiento del ser humano. Es también motivo de determinar su destino y felicidad en esta vida y en la otra. Es cierto que necesitamos una personalidad recta caracterizada por los sentidos más sublimes de humanidad y patriotismo para que saliera una generación que construye y no destruye, reforma y no devasta, y antepone el interés de la patria a cualquier otro interés. La purifica legislación ordenó construir la personalidad con la mejor manera para que sea una personalidad consciente, que comprende los peligros, se enfrenta bien a los cargos de la vida y se protege de las pruebas y sospechas. El trato social y sospechas. Siga la verdad y no se entretenga junto a quienes se entretienen. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, no seáis sin carácter, diciendo, si la gente actúa bien, nosotros actuaremos bien, y si la gente actúa injustamente, también lo haremos, sino acostumbrados a actuar bien y alejarse de la injusticia. No cabe duda de que uno de los motivos que tienen gran influencia en la construcción de la personalidad es la compañía, pues el ser humano se influye por su compañero y se caracteriza por sus peculiaridades a nivel de pensamiento, doctrina, comportamiento y actuación, como ha indicado la legislación, la razón, la prueba y la realidad. La buena compañía es de suma importancia para la construcción de una personalidad recta y útil para su religión, nación y sociedad. Es la base sobre la cual el profeta, salallahu alayhi wa sallam, educó a sus nobles compañeros, encabezados por Abu Bakr el-Sauddiq, que Allah esté complacido con él, que representó un gran ejemplo de la buena compañía y el cumplimiento con la misma. Cuando los habitantes de la Meca dijeron a Abu Bakr, refiriéndose al profeta, salallahu alayhi wa sallam, tu compañero pretende hacer un viaje nocturno esta noche a Jerusalén y volver en la misma noche. Entonces Abu Bakr dijo con confianza y creencia, si lo había dicho, pues es sincero, y le creo en lo más extraño en la revelación divina. Así eran los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, que son el mejor ejemplo de la buena compañía basada en la fraternidad, preferencia, pertenencia, unidad, trabajo positivo y beneficioso, amor y misericordia mutua. Relató al-Nu'man ibn-Bashir, que el mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam, dijo, el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano, que si se duele en él un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. La compañía de los hombres devotos tiene una bendición y valor en la vida mundana y en la otra. El mensajero, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah tiene ángeles encargados de ir en busca de la gente que mencionan a Allah. Cuando encuentran una reunión en la que se menciona a Allah, se llaman los unos a los otros, diciéndose, aquí tienen lo que busquen. Después la arudian y cubren con sus alas hasta llenar lo que hay entre ella y el cielo de este mundo. Luego su señor, que es quien mejor lo sabe, les pregunta, ¿Qué dicen mis siervos? Dicen, te alaban y te ensalzan, te agradecen y te glorifican. Él les dice, ¿Acaso me han visto? Le dicen, por ti que no te han visto. Les dice, ¿Y qué pasaría si me vieran? Dicen, si te vieran, te venerarían, te glorificarían y te alabarían aún más. Él les pregunta, ¿Y qué piden? Dicen, te viden tu jardín. Dicen, ¿Y han visto mi jardín? Dicen, no, oh señor, no lo han visto. Dijo, ¿Y qué pasaría si vieran mi jardín? Dicen, si lo vieran, se aferirían más a él y lo demandarían más y lo desearían con todas sus fuerzas. Dijo, ¿De qué se refugian? Dicen, del fuego. Dijo, ¿Y han visto el fuego? Dicen, no, oh señor, no lo han visto. Dijo, ¿Y qué pasaría si lo vieran? Dicen, si lo vieran, no escatemerían en excavar de él y lo temerían con todas sus fuerzas. Dijo, pues, los pongo de testigos de que los he perdonado. Uno de los ángeles dice en este momento, entre ellos está fulano que solo ha venido por entre ellos. Entonces, Allah dirá, la gente reunida para mencionar a Allah obtendrá su recompensa sin pena para ninguno de ellos. De los beneficios de la buena compañía, que es un motivo de obtener el amor de Allah a la barucía y entrar en el paraíso, relató Abu Huraira que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, un hombre fue a visitar a su hermano en otro pueblo. Entonces, Allah envió un ángel para que lo esperase en el camino. Cuando llegó a él, le preguntó, el ángel, ¿a dónde quieres ir? Contestó, quiero visitar a mi hermano en este pueblo. Le dijo, ¿Acaso le has hecho algún favor y quieres que te lo devuelva? Dijo, no, sino que yo lo amo por Allah, exaltar usía. Le dijo, pues, yo soy un mensajero de Allah para informarte que Allah te ama así como tú lo amas a él. También es motivo de ser resucitado con la buena compañía en el día final. Anas relató que un hombre le preguntó al profeta, salallahu alayhi wa sallam, acerca de la hora, es decir, el día del juicio. Diciendo, ¿cuándo será la hora? El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, ¿qué has preparado para ello? El hombre dijo, nada, excepto amar a Allah y a su mensajero. El profeta dijo, va a estar con los que amas. Nunca habíamos estado tan contentos como estuvimos al oír estas palabras del profeta. Es decir, vas a estar con los que amas. Por lo tanto, amo al profeta, a Abu Bakr y a Omar, y espero estar con ellos debido a mi amor por ellos, aunque mis acciones no son similares a las de ellos. Qué bueno es el imán al-Shafi'í cuando dijo, amo a los buenos hombres, aunque no sea uno de ellos, y odio a los desobedientes, aunque sea uno de ellos. De las frutas de la compañía, de los buenos, es hacer recordar a Allah, a la balusia, y causa el bien en esta vida y en la otra. Relató Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, que un hombre preguntó al profeta, salallahu alayhi wa sallam, diciendo, Oh mensajero de Allah, ¿cuáles son los mejores compañeros? Dijo, es quien al verlo recordáis a Allah, a la balusia. Al hablar, se aumenta vuestro conocimiento, y que su actuación os hace recordar al día final. El verdadero amigo es el espejo de su hermano, que le incita a hacer el bien, le envía a hacer el mal, y ama para su amigo lo que ama para sí mismo. Dijo Allah, la balusia, y la asr, inna el insana la fijus, illa el lezina amanu, aminu al salihati, watawasawu bil haqqi, watawasawu bil sabre. Juro por el tiempo que los seres humanos están en la perdición, excepto aquellos que crean, obren rectamente, y se aconsejen mutuamente con la verdad y con la paciencia, ante las adversidades. Y relató a Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, que el mensajero, salallahu alayhi wa sallam, dijo, ayuda a tu hermano siendo opresor u oprimido. Pero un hombre dijo al respecto, mensajero de Allah, le ayudaré si está oprimido, pero si es opresor, ¿cómo le voy a ayudar? Él le respondió, le envides que lo sea y así le estás ayudando. Es lo que aplica al bien amigo que observa que su amigo se desvía del camino de verdad y se aleja de él, siguiendo al demonio y los deseos. Entonces, le aconseja y aclara la verdad y le recomendó lo que debe hacer y advirtió de las consecuencias de alejarse del camino de Allah a la badusia. Dijo Allah a la badusia, el creyente con quien hablaba le preguntó, haciéndolo reflexionar, ¿no crees en quien ha creado a tu padre de volvo, luego a toda su descendencia de un óvulo fecundado y te ha dado la forma de un ser humano con todas sus facultades? En cuanto a mí, creo que Allah es mi señor y no le asocio copartícipe alguno en la adoración. Deberías haber dicho cuando ingresaste a tus venidos. Esto es lo que Allah ha querido. Todo el poder proviene de Allah. Ya ves que poseo menos riqueza e hijos que tú, pero sabes que mi señor me considera algo mejor que tus venidos en la otra vida. Y es posible que envíe del cielo una tempestad que los anquile o que el agua del río que hay entre ellos sea absorbida por la tierra y no puedas alcanzarla. Y en efecto, sus frutos fueron destruidos. Él se golpeaba las manos lamentándose por lo que había invertido en ellos y ahora estaba allí devastados. Entonces dijo, no debería haber igualado a otro junto a mi señor. Y tal como la buena compañía tiene su buena y beneficiosa influencia en esta vida y en la otra, también la mala compañía tiene una influencia de construir una personalidad negativa, destructiva o desviada, lo que causa gran daño y malas consecuencias en la vida mundana y en el día final. De tal modo, la mala compañía destruye los nobles valores, omite las buenas morales, corrompe a los chicos y jóvenes, interrumpe el proceso de trabajo, propaga los rumores, difunde la desviación y las agitaciones. El mal compañero intenta desviar a su amigo con las corruptas creencias y las ideas destructivas. El noble Corán nos describió un claro espectáculo de mal compañero, dijo Allah a la balusía, y se preguntarán los creyentes en el paraíso, unos a los otros. Uno de ellos dirá, yo tenía un compañero incrédulo que me decía, acaso tú crees, tú eres de los que creen en la resurrección, acaso después de moramos y nos convertimos en tierra y huesos, vamos a ser condenados, diría el creyente a sus compañeros del paraíso. Quieren observar el infierno, a ver qué ha sido de él, y cuando observe, lo verá a quién era su compañero en medio del fuego del infierno. Entonces le diría, por Allah, poco faltó para que me arruinaras, y de no ser por la gracia de mi señor, habría sido uno de los condenados. Ahora no hemos de morir después de haber pasado por la primera muerte y no seremos castigados. Este es el éxito grandioso. Y dijo también, el injusto morderá sus propias manos, lamentándose, y dirá, ojalá hubiera seguido el camino de mensajero, ay de mí, ojalá no hubiera tomado a aquel por amigo, pues me alejó del mensaje, a pesar de que me había llegado. El demonio lleva al ser humano a la decepción. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, describió al mal compañero y lo hizo semejante a quien subla el aire con el fuelle en la fragura del herrero, diciendo, El ejemplo de la buena o mala compañía es el del vendedor de almizcle, o el del que subla el aire con el fuelle de la fragura del herrero. El portador del almizcle te lo da a probar, bien se lo compara o bien te llega un buen olor de él. En cambio, el que subla con el fuelle te quema la ropa o te embregna del mal dolor. Asimismo, la mala compañía es una herramienta de destrucción e injusticia para el mismo ser humano y para los demás. El más peligroso es quien intenta arrastrarte al camino de los grupos destructivos y desviados que llaman a devastar y destruir y difundir la corrupción en la tierra. Además, quien intenta arrastrarse al camino de las drogas y la drogodependencia con su dicho o comportamiento, pues este y aquel llevan al hombre al camino de perdición, al abismo y al enojo de Allah alabadusia en esta vida y en la última vida. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Al abadusia, Allah, Señor del Universo, la base y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares y todos sus compañeros hasta el día final. Todos debemos tener cuidado de la compañía de los corruptos y alejarse de ellos, dijo Allah al abadusia. Se les informa en el libro revelado que cuando escuchen que se blasfema o que se burlan de la revelación de Allah, no se quedan en esa reunión con quienes lo hagan, a menos que cambien de tema, porque de lo contrario serán iguales a ellos. Allah se encargará de congregar a los subócratas y los que niegan la verdad en el infierno. Y dijo también, cuando veas a los que se burlan de mis signos, alíjate de ellos hasta que cambien de conversación, pero si el demonio te hace olvidar, cuando lo recuerdas, no permanezcas unidos con los injustos. Asimismo, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, un hombre seguirá el camino de sus amigos cercanos, por lo tanto pongan atención a los amigos que hacen. Y dijo también, no acompañes sino a un creyente y no coma tu alimento sino a un viadoso. Y se relató que Abdullah ibn Mas'ud dijo, los hombres son dependientes de sus compañeros, pues el hombre no acompaña sino a quien le gusta. Confirmamos que la construcción de personalidad a través de la buena compañía es una personalidad conjunta, responsabilidad conjunta, que todos deben colaborarse para cumplir con ella y comprender la grandeza de esta responsabilidad. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, cada uno de vosotros es un pastor y cada uno es responsable de su rebanio. El líder es un pastor sobre la gente y es responsable de su rebanio. El hombre es un pastor sobre su familia y es responsable de su rebanio. La mujer es un pastor sobre la casa de su esposo y sus hijos y es responsable de ellos. El siervo es un pastor sobre el dinero de su maestro y es responsable de su rebanio. Hay que preocuparse tempranamente por la educación y conservación de los chicos a través de la familia, escuela, mezquita y las demás instituciones pedagógicas, intelectuales y comunicativas de la sociedad. De la misma manera, hay que cooperarse y unir los esfuerzos para proteger a los chicos y jóvenes de las ideas extremistas y los grupos engañadores y destructivos. Intentar consolidar la pertenencia a la patria. En este sentido, cuidar a nuestros hijos y jóvenes y compartir la elección de los compañeros con ellos es una gran responsabilidad. Dijo Allah la badusia, Ya ayuhal ladzina amanuqu anfusakumu ahalikum nara. Oh creyentes, protéjanse a sí mismos y a sus familiares del fuego del infierno. Y el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah preguntará a cada pastor de lo que le haya confiado, si lo conservó o lo hizo perder. E incluso preguntará al hombre por sus familiares. Oh nuestro señor, ofrécenos la buena compañía para conseguir sus frutas.